Hey pichos como están aquí Murtex con un nuevo video y en este video les traigo este Un gameplay comentado en vivo Y bueno no necesito decir que soy malo comentando porque pues Me imagino que ya lo han de saber Y pues bueno voy a tratar de hacer lo mejor posible Comentar lo mejor posible y jugar lo mejor posible también Para pues que todo salga bien pues Y pues que les iba a decir también Les iba a decir algo más Bueno creo que sería todo Pero bueno Últimamente he andado bien jugando entonces No se dije yo porque no grabar un Ay mierda Un gameplay comentado en vivo Y bueno aquí estoy aquí estoy Grabando este gameplay comentado en vivo así que Si me quedo callado es porque estoy concentrado bastante en el juego Porque bueno en realidad es difícil concentrarte y hablar al mismo tiempo Espero que me comprendan en eso Así que bueno voy a ver que tal me va Si subí este video es porque tal vez comenté en vivo bien O hice tal vez fue bien por lo menos No se Tal vez pasó algo bueno No se Quien sabe no lo voy a spoilear Así que bueno Que más les puedo decir Que pues Uy llevo 3 llevo 3 llevo 3 No 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 Bueno Disculpenme que me quedé callado ahí un rato Es que estaba llevado una racha ahí de Que no podía desperdiciar Si que Que estoy No se Ando prendido ahorita No se que me pasa en realidad Ando jugando No se No Me hubiera muerto ahí en verdad Que no se que me pasa ahorita Que Ni yo me creo a todo lo que hice ahorita Pero bueno Este Eh Voy a estar siguiendo más videos seguidos Eso si Ahorita ya Después de que pasó todo eso Eh De la feria Y que Esos atrasos que tuve Obstáculos Voy a estar siguiendo Muchos más videos seguidos Eso si Así que pues espero que Que vean los videos también Y que también les guste Porque Sé que Que Por veces subo cosas que no sé Como que Ni a mi mismo me gustan No sé porque las subo en realidad Ah Espérenme Bueno Sé que este Este gameplay es el mismo En el mismo mapa que subí el otro Diciendo que porque estuve inactivo Pero Pero Pues YOLO Y bueno Llevo 19 bajas Voy a tratar de hacer algo que Bueno No sé si me vayan a entender Mejor no lo explico Solo les voy a decir Que la última baja O la última kill La voy a hacer diferente A estas que estoy haciendo ahorita Así que Espero que salga todo Como yo espero Así que a ver Que tal me va Y bueno Este En realidad Este juego Hubiera sido El mejor Call of Duty Que pudieron haber hecho Pero pues No sé si se dieron cuenta Pero hicieron bastantes cambios A medida Fue Fue Mejorando el juego Fue avanzando Fue pasando el tiempo Y Pues lo Cambiaron bastantes cosas Que No tuvieron que haber cambiado Como por ejemplo Le bajaron el daño A las snipers A los francotiradores Y pues Para ser sincero Un sniper Mata de un tiro En realidad Para verse más realista Pues en realidad Un sniper Mata de un tiro No creo que Un sniper En vida real Solo te deje herido El enemigo Pero bueno Es un juego No tiene nada que ver Con la vida real Pero Hubiera sido bueno Que lo hubieran dejado Como estaba En realidad Pero pues no sé No sé por qué hicieron eso Eso lo ellos sabrán Y bueno Para ganar Necesito tener Llegar a las 30 Bajas Y llevo 24 Así que Bueno 25 Si 25 Casi me matan Eh No Así que Bueno Vayan dejando su like Si les está gustando Como les Me quedó el video Porque En realidad No me esperaban Nada de eso Que hice ahorita En este partido Y Llevo 28 29 Y bueno Que feo Me salió eso Pero Espérense Espérense La última La última baja Como les dije La voy a hacer diferente Al menos Que mire Que ya el segundo lugar Me va a ganar Así que No puedo dejar Que me gane Mierda 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 Ay Bueno lo que quiero hacer Es que quiero dar Un montón de vueltas Y todo eso Trickshot Lo voy a Bueno para los que no sepan Voy a decir que quiero dar Bastante vueltas Con el francotirador Perdón Y pues Terminar matándolo Cosa que Es bastante difícil Y pues Para los que ya sepan Voy a hacer un trickshot Obviamente Así que Ah Estoy viendo que el segundo lugar Está avanzando Más rápido Así que pues No sé que voy a hacer Si en realidad Matar al Matar al último Normal Ah Estuve cerca Estuve cerca Estuve cerca En realidad Nunca he pegado Hasta ahorita De lo que yo No he pegado Así en línea Uno de estos Así en En todos contra todos O sea No hay equipos En esto que estoy jugando Ahorita Pero hay un helicóptero En el aire Que creo que no me va a dejar llegar Eh Creo que No es que Ay Solo a mi me está buscando Creo porque No sé por qué Pero ya rato veo que se mueve Para donde yo voy No Bueno 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 Vamos a intentar Seguir intentando Es que Se va a quedar ahí Esperándome Todo ese rato Porque lo quiero hacer Exactamente en esa casa Porque es el mejor lugar Para hacer eso Y bueno No No sabía que esta ventana No estaba rata Y pues Creo que en realidad Voy a tener que matar Al enemigo que queda Bueno Matar a un enemigo más Porque ya voy a Perder Así que Mejor 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 No 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 me arriesgo a perder Así que bueno Que No sé en realidad Como comenté Estoy bien concentrado En el juego Por eso Me vieron a hacer Bastantes cosas Que no sé No me esperaba hacer Espero que les haya gustado El video Recuerden dejarme Un like En el video Y pues Si eso sería todo Por seguido Dejen su comentario Si les gustó el video Yo voy a estar Subiendo más De estos tipos de videos Y miro que les está gustando Y todo eso Así que bueno Sería todo por este video Espero que les haya gustado Compartan con sus amigos Y todo eso Suscríbanse al canal Y si son nuevos al canal Bienvenidos Así que bueno Sería todo por este video Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!